No, no, no. No se lo ha tomado nada bien. Dios mío, yo temo que esto acabe con la boda. Es que esto mata pelayo, ¿eh? Una vez, tranquila. Llama otra vez a la vecina esa del pueblo a ver si ha visto a tu tía por allí. Venga. Voy a llamarla. Ay, Dios. Pero mira quién está aquí. ¿Qué? ¡Ay, tía Fuente! Hola. Tía. Vaya día que llevo. He tirado la casa por la ventana. Pero bueno, ¿dónde ha estado todo el día? Pues mírala. Eso, gastándose los cuartos. Pues sí, de compras. Ahora aquí, luego allá. Me he recorrido toda la Gran Vía y los alrededores. Hasta que me han cerrado las tiendas en las narices. Ay, lo pasado fetén. Te diría mi futuro marido. Y nosotras con el alma en bilo todo el día. Sí, muy asustadas, Fuen. ¿Por qué? Pues, tía, porque pensaba que habría leído la carta y, no sé, que igual anulaba la boda y se marchaba de aquí. Sí, y que estaría molestada con Enar por no haberle dado la carta. Bueno, pensé que la acababas de encontrar y que por eso no me habías dicho nada. Es que no quería que nada estropease la ilusión que usted tiene con la boda, tía. No tiene que ver una cosa con otra. Reconozco que al leerla, pues me emocioné un poco y me removio por dentro. Pero al final he comprendido lo que es y por qué ha llegado en este momento. Es un bonito final para una historia del pasado. Ya, pero no le he dado rabia enterarse de que Simón la quería y que no hicieron... Señora, Nina, por Dios, no eche más leña al fuego. Tranquila, Enar, que pueda hablar de esto con naturalidad. Pues la verdad es que al principio sentí mucha tristeza al pensar que ninguno de los dos habíamos sido lo suficientemente valientes como para dar el paso. Bueno, a lo mejor tampoco se querían tanto. Pero luego sentí mucha paz al saber que Simón me correspondía, aunque fuera en silencio. Si yo lo hubiera sabido, le habría ayudado. Pero si tú eras una monica acá. ¿Y qué? Bueno, ¿no quieren ver lo que me he comprado? Ay, sí, por favor, cuéntanoslo todo. Pues me he comprado dos camisones bastante aparentes. Ropa interior, una combinación con encaje, medias de cristal. Bueno, pues yo creo que esas compras son más bien papel a ello que para usted. Eso, para los dos no me sea antigua, que a mí también me gusta verme guapa. Uy, tía, cómo me gusta verla así y verla tan feliz. Y nosotras todo el día penando. Ya le digo. Ay, hay que llamar a Manuela para que deje de preocuparse. Ya, no, no, que es muy tarde. La gente estará durmiendo. No llaméis a nadie. Mañana será otro día. Tía, ¿y la carta de mi padre quiere que la guarde? Pues ahora no sé qué he hecho con ella. La habré dejado en el cuarto. Cuando la encuentre, te la doy. De acuerdo. Voy llevando las bolsas a su cuarto. Ay, sí. Y de paso, cotillamos un poco las compras. Uy, que lo tiro todo. No te preocupes. Venga conmigo. Venga.